¡Nah! ¡Lárgate de mi casa ahora! ¿Por qué hace eso? ¡No dejaré que alguien como tú esté con mi hija! ¡Papá! ¡No le hagas daño! ¡No lo entiendo! ¿También piensas defenderlo ahora? ¡Nos queremos de verdad! ¡Mientras vivas en esta casa, harás lo que yo te diga! ¡Perfecto! ¡Entonces ya no pienso vivir en esta casa nunca! ¿Qué? ¿Qué harás ahora? ¡Vamos, Ethan! ¡Muy bien! ¡Ahora veremos cómo es que te vas sin mi dinero! ¡Esos adolescentes rebeldes! Tom, ¿a qué vienen esos gritos? ¡No es nada! ¡Mía ya no vive con nosotros! ¿Qué? ¿Qué me quieres decir? ¿Acaso acabas de echarla de la casa? ¡Ella misma se fue! ¡Le dije que buscara un chico normal y ella eligió a ese tonto! ¡Ay! ¡Puede que sientan amor de verdad! ¡Qué clase de amor! ¡Sólo quiere el dinero! ¡Es algo obvio! ¡Alexa, ya dije todo! ¡Ay, hija mía! ¿Qué es lo que va a hacer ahora? ¿Cómo va a vivir? ¡No lo sé! ¡Veremos luego! ¡Mía, ¿por qué te fuiste de casa? ¡Yo quiero estar contigo! ¡Y papá no puede entenderme! ¡Pero debiste pensarlo y no huir de esa manera! ¡Estando contigo me siento muy bien! ¡Sí, sí! ¡Yo también! ¡Istand! ¡Mía! ¿Qué hacen aquí? ¡Escucha! ¡Tú entra! ¡Y yo iré a hablar con mi papá! ¡De acuerdo, cariño! ¿Para qué vinieron hasta aquí? ¡Papá, verás! ¡Mía se fue de casa! ¡¿Qué?! ¡¿Cómo que se ha ido?! ¡¿Y quién nos va a dar el dinero?! Pues, voy a pensar en eso Piensa, debemos quedarnos con los negocios de su papá Y ya no la quiero tener en casa De acuerdo, papá, lo entiendo bien No hay que dejar que ella se entere No lo hará, voy a vengarme por todo lo que hizo su padre ¡Ey! ¡Ten más cuidado! Lo siento, no quise hacerlo Tranquila, no es nada Amiga, ¿todo está bien? No es nada, todo está bien Siento llegar tan tarde Relájate Por cierto, ¿notaste cómo ese chico te estaba viendo? ¿Cómo? Acabo de derramarle un cóctel, Susy Lo arruiné todo ¡Pancla! Ni siquiera probé el cóctel Sí, ella es muy torpe ¿Cómo es que no ve por dónde corre? No es nada, parece ser amable De todos modos, esta camiseta nunca me ha gustado ¿Dices que es amable? Por cierto, hoy estuve en tu casa y tu padre me dijo que ya no vivías ahí ¿Acaso hay algo que quieras decirme? Pues, me mudé junto a Ethan ¿A dónde? ¡Es pobre! Pues sí, pero tiene una casa muy linda, aunque es pequeña Sí, en verdad esta casa es muy pequeña ¿Y te estás acostumbrando? ¿Qué puedo decir? Eso creo ¿Dónde está la ducha? Está justo aquí ¿La cubeta? Sí, es caro traer agua a casa, así que usamos esto, ahorramos dinero Mmm, de acuerdo Ay, lo demás es realmente genial Sí ¿Y qué es lo que vas a comer? No lo sé, pensaré en algo, Susy Justin, ¿acaso podemos conversar? Ahora mejor deja de mirarla Sí, sí, perdón ¿Qué tal estás? Tom, estoy muy cansada, no molestes ¿Y a qué viene esto, Alexa? Hasta que mi hija no vuelva a casa Vamos a dormir separados y además tampoco hablaremos ¿Cómo es que no entiendes que ese idiota solo quiere tomar nuestro dinero? Eso lo tengo por seguro Dinero, dinero, no has pensado en tu hija, podría estar afuera sola, congelándose Voy a traerla de vuelta, pero sin ese tonto Yo no puedo permitir que mi hija pase la noche en un sitio que no conozco con personas extrañas Ya está abierta Escucha, ¿seguro que es una buena idea? Pues sí, no tenemos comida y esto va a ayudarnos ¿Qué tal si mis padres me ven aquí? Pues no van a negar la comida a su hija, entra ya Bueno Podrían hacer las paces y yo seguir el plan de mi papá Bien, con cuidado Vaya, cuánta comida hay ¿Hija? ¡Rayos! ¡Mía! ¿A dónde vas? ¡Alto! Ya ¡Vamos! ¡Vamos, rápido! ¡Mía! ¡Vuelve! Bien, Justin, ¿qué haces ahí? Es hora de hacer deporte Emily, lo siento, estoy ocupado ¿Y qué estás haciendo? ¿Buscas a esa chica? ¡Oh, vamos! ¿Es en serio? Tú no lo entiendes Ella me gusta Y solo quiero conocerla mejor ¿Y para eso quieres buscarla? Nunca antes has hecho algo así por mí Pero tú eres mi amiga Deberías entenderme Y ese es el problema En verdad no me agrada esa mía Muy bien, ¿tienes algo? Solo pude robar algo de leche Sí, eso no puede ayudarnos mucho ¿Y qué es lo que sugieres ahora? Pues tengo una buena idea Pero nunca lo has hecho antes No lo entiendo ¡Vamos! Chicos, ¿a dónde van? Volveré pronto, papá Ven acá Ethan, ¿recuerdas todo lo que hablamos? Claro que sí Pronto el dinero será nuestro Eso es lo que espero Vamos No puedo esperar al momento En que sea más rico que Tom Y finalmente volver a ver a Alexa Ethan, ¿por qué estamos aquí? Tenemos que robar todas esas joyas ¿Las ves? ¿Acaso estás loco? No hay nudo que voy a robar No tenemos otra opción Somos pobres por tu padre Y queremos comida Pero... Ya no hay peros Vamos Escucha, distraeré al vendedor Y tú robas ¿Qué? Ay, vamos Ayuda, por favor Tengo un problema aquí Ayuda Ah, ¿qué? Jovencito, suelta el maniquí ¿Bien? No, yo solo quiero comprar Bueno Uy ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Yo... Yo solo... Ahora mismo llamaré a la policía Bien ¡Eitan! ¿Cómo que, Ethan? Ni siquiera te conozco ¿Qué está sucediendo? Ladrona, debes despertar Hola, policía Intentaron robar mi tienda Vengan deprisa Ay, mi cabeza ¿Qué es lo que sucedió? Ay, finalmente estás despierta Oh, no ¿Dónde estoy? Ay, no Estoy en la prisión No deberías haber robado esas joyas Pero... Un segundo ¿Por qué estoy sola aquí? ¿Qué hay de Ethan? ¿Y quién es Ethan? No lo entiendo ¿También tenías un cómplice? No No había En verdad, no recuerdo nada Déjeme salir ahora, por favor Ajá Todo el mundo dice eso Debes ser responsable por tus actos Suéltala de una vez ¿Tú? No hay problema Bien Dale las gracias a este chico Si no habrías estado aquí por una eternidad Gracias Estuve por mucho tiempo buscándote No te pude olvidar Alguien perdió 100 dólares Este día será bueno El dinero es mío Y tú en verdad no tienes suerte Tom ¿Qué haces aquí? ¿Acaso no es normal ver personas que están en tu misma ciudad? No quiero ver a alguien como tú Aún recuerdo cuando éramos mejores amigos Hasta que tú me traicionaste ¿Yo? Tal vez eres tú la razón por la que pasó Papá Mía Está en prisión Papá ¿Ese es tu hijo? Sí Ya entiendo por qué este tonto no me agradaba Se parece tanto a ti Alto Ethan Mía está en prisión ¿Es gracias a ti? No No es por mí Ya sé que es gracias a ti Eso es obvio La verdad es que no es como piensas Si alguna vez vuelvo a verte con mi hija Será tu fin Ethan ¿Cómo puedes ser tan idiota? Papá Es una emergencia Ella nunca me perdonará después de haberla engañado Seguro que lo hará Pero ahora es más difícil porque Tom sabe que soy tu padre Aún no entiendo qué pasó entre ustedes dos ¿Y por qué quieres quitarle el negocio? Eso fue hace mucho Esa chica en verdad es hermosa Oscar, no me digas que te enamoraste a primera vista Creo que sí En verdad es preciosa No lo sé Para mí es muy corriente Ella tiene que ser mía No puedo creer que me hayan dado un gran contrato Voy a ser rico Genial, felicidades Es el mejor objetivo de mi vida Voy a comprar una buena casa y abriré un negocio Tendré una familia Pues sí, tienes mucha suerte Bien, no hablemos de mí Dime, ¿cómo te va con esa chica? Muy mal Ella no me presta ni un poco de su atención Relájate, habrá otra chica No necesito otra chica Ella es la indicada Buen día Eso es inesperado Hola ¿Te gustaría que bebamos un cóctel juntos? Pues ahora solo espero a Oscar ¿Podríamos pedir cócteles para los tres? No, no, no Estaremos solo los dos Solo tú y yo Alexa Será mejor conocernos un poco Y podremos decidir qué es lo que haremos Demonios Está intentando tomar a mi chica a mis espaldas Y dice que es mi amigo Pues no Bien No creo que se moleste Si se entera que tomé su dinero Podría usarlo para abrir un negocio Y Alexa será mía Amigo ¿Qué sucede? ¿Por qué estás tan enfadado? No lo creerás Hoy por primera vez me han robado Oh, es terrible ¿Quién pudo haberlo hecho? Aún no lo sé Pero el negocio no tiene problemas Muy pronto haré más dinero Así es Seguro que todo va a ir bien Por supuesto Me alegra tener un amigo como tú Pues sí Soy buen amigo Y tú también Alexa ¿Qué tal? Por fin te veo Pues sí Buen día Oye Empecé un nuevo negocio Y sé que todo va a funcionar Y si tuviera una linda novia como tú Yo le compraría todo lo que quisiera Pues sí Sí, sí Genial Tal vez tú quieras ser mi novia Oscar Lo siento Pero tengo a Tom ¿Y por qué lo quieres? Yo seré más rico Y genial Él ni siquiera se compara Ah, eso es lo que piensas sobre mí Y yo te consideraba un amigo ¿Amigo? ¿Después de haberme robado a mi novia? Oscar Tú y yo no nos conocemos Siempre me ha gustado Tom No me esperaba eso de ti Luego veremos quién será mejor Alexa Volveré por ti Y te doy mi palabra Sí Creo que su palabra no significa nada Estoy feliz de que ahora estamos juntos Y luego el negocio se desplomó Pero tuve un hijo increíble como tú Espera papá ¿Y alguna vez amaste a mamá? Pues sí Pero siempre recordé a Alexa Y de mi palabra también Vamos, pensemos en algo Aún sigo sin entender Justin ¿Por qué rayos me estuviste siguiendo? Él la encontró después de todo Pero no puedo perderlo Debo pensar en algo ahora mismo Mia, te estuve siguiendo Porque me gustas mucho, ¿sabes? Justin ¡Hija! Había pensado que no volverías Estaba preocupada Cuéntame cómo estás Sí, sí, mamá Todo está bien Justin me ayudó Justin ¿Por qué están ahí parados? Vayamos a tomar el té Mamá ¿Papá Está en casa? Él llegará pronto Él va a estar muy feliz de verte Eso espero Justin En verdad me parece que serías gran pareja para mi hija ¿Mamá? Sí, gracias Yo también lo creo Mia, hija Estás en casa Imaginaba que ahora debía sacarte de la prisión Papá ¿Cómo estás? ¿Cómo lo supiste? No importa Justin ¿También has venido? ¿Qué tal? Sí También me contenta verlo No lo entiendo ¿Ambos se conocen? Por supuesto ¿Recuerdas que quería que conocieras al chico que podría ser tu prometido? Aquí está ¿En serio? Justin ¿Todo este tiempo me has seguido y todo es por mi padre? No, Mia En verdad me gustas Ni siquiera sabía que eras hija del señor Tom Por supuesto Creo que mentir no se te da muy bien Nada ha cambiado en esta casa Tom Ella acababa de volver Lo siento Es culpa mía En verdad no pensé que fuera su hija No te preocupes, Justin Seguro tarde o temprano van a estar juntos Son la pareja perfecta Ustedes chicos escriban en los comentarios cuál de ellos merece estar con Mia Leeremos su opinión Papá siempre ha sido igual En verdad nada ha cambiado Pero aún no puedo entender ¿A dónde fue Ethan? ¿Acaso me dejó en la tienda sola? ¡Mía! ¿Qué tal? ¡Ethan! ¿Cómo entraste aquí? ¿Pudiste caerte? Tranquila Lo importante es que vine a verte Escucha ¿Cómo saliste de la prisión? Alguien llegó y me ayudó Estoy feliz de que estés en casa Y que estemos juntos Espera Ethan ¿No me dejaste abandonada en la tienda? Por supuesto que no, Mia Sabes que te quiero Y yo nunca haría algo así Fue un accidente Casi llegué a pensar que me estabas utilizando ¿Yo? ¡Mía, vamos! ¿Otra vez tú? ¿Cuántas veces? Estoy harto de ti Ya te lo había advertido ¡Papá! ¡Fuera de aquí ahora! ¡Papá! ¡Solo déjalo en paz! Dime, ¿cuántas veces tendré que echarte de mi casa? ¡Todas las veces que salga con su hija! ¡Basta! Le enseñaré a él y a su padre Tom, ¿podrías decirme qué está sucediendo? Ah, aún no te lo había contado Oscar es el padre de Ethan ¿Qué? Pero eso no puede ser Han pensado en todo esto para quedarse con mi dinero y contigo Recuerdo lo que dijo Oscar Alexa, ¿qué tal? Por fin te veo Pues sí, buen día Oye, empecé un nuevo negocio Y sé que todo va a funcionar Y si tuviera una linda novia como tú Yo le compraría todo lo que quisiera Pues sí, sí, genial Tal vez tú quieras ser mi novia Oscar, lo siento Pero tengo a Tom ¿Y por qué lo quieres? Yo seré más rico y genial Él ni siquiera se compara Ah, ¿eso es lo que piensas sobre mí? Y yo te consideraba un amigo ¿Amigo? ¿Después de haberme robado a mi novia? Oscar, tú y yo no nos conocemos Siempre me ha gustado Tom Y no me esperaba eso de ti Luego veremos quién será mejor Alexa, volveré por ti y te doy mi palabra Sí, creo que su palabra no significa nada Estoy feliz de que ahora estamos juntos Tom, me parece que estás exagerando ¿En verdad crees que este chico está con ella por amor? No sé Pero si es el hijo de Oscar Yo no estaría tan segura Susi, no vas a creer todo lo que he descubierto Mia, ¿dónde rayos has estado? Perdón, no me iré de nuevo Escucha, he oído que mi padre y el de Ethan estaban relacionados ¿Y qué? Debemos saber más Debo comprobar a Ethan Tal vez sea verdad Bien, pues es una buena idea Pero, ¿cómo haremos eso? Ahí es donde entras tú ¿Yo? ¿Qué quieres decir? Solo tienes que intentar coquetearle Ya veremos su reacción ¿Es en serio? No, yo me niego a hacer ese tipo de cosas Ay, por favor, Susi En verdad eso no te cuesta nada Y puedes ayudarme Ay, bueno Solo lo haré porque eres mi amiga Muchas gracias Mia, ¿qué tal? ¿Y tú qué haces aquí? Quiero hablar contigo En la cocina entendiste todo mal No sabía que era su hija No me interesa Aléjate de mí ¡Demonios! Mia, espera ¿Cómo podré hablar con ella? ¿Por qué no entiende que él solo la utiliza y... Que en verdad me gusta? Mia, ¿estás segura de que es una buena idea? Claro que estoy segura Bueno, supongo que no está tan mal Ahora quería preguntarte ¿Por qué le gritaste tanto a ese chico? ¿Estaban saliendo? No Pensé que íbamos a salir Hasta que supe que mi padre quería emparejarme con él ¿Así es? ¿Cómo? No lo creo Y resulta que fue hasta la prisión para liberarme Y solamente porque mi papá se lo dijo Qué idiota Pero es muy guapo Ya no importa Tengo a Ethan Pues, eso lo confirmaremos más tarde Así es Pues, creo que estás lista Hay que irnos Veamos qué tal va este experimento Emily, buen día Oh, Justin ¿Qué tal tiempo sin verte? Últimamente solo has dejado de prestarme atención Y siempre estás perdido Perdón Solo que encontré a Mia y ella ya no me escucha Interesante ¿Por qué no? Pues, por lo que parece Teníamos que habernos unido mucho antes Por planes de nuestros padres ¿Cómo? Es una gran noticia Ahora deberíamos estar celebrando ¿Por qué estás tan nerviosa? ¿Acaso no estás de humor hoy? Ajá Pues no Yo no estoy de humor Escucha Tengo que pedirte un favor ¿Qué clase de favor, Chos? ¿Puedes enamorar al chico que le gusta a Mia? ¿Qué? ¿Por qué debería de hacer eso? La verdad es que quiero estar con Mia Y por eso debo eliminar a la competencia Por favor, ayúdame Eres mi amiga Por favor No, yo no pienso hacer ese tipo de cosas Pero se supone que nos debemos ayudar ¿Recuerdas la promesa de amiguitos? Ah, claro Bueno, voy a ayudarte Pero solo por esta vez Gracias Eres la mejor de todas ¿Cómo es que no nota que todo este tiempo me ha gustado? No debería de ligar con este chico Aunque Justin se molestará Si no lo hago Chicos ¿Qué harían ustedes en mi lugar? Dejen un comentario ¿Por qué yo debo hacer todo esto? Viviría en una gran casa y nada de esto pasaría Hola Oh Oye, ¿podrías ayudarme a recoger mi bolso? En verdad es muy caro Sí, sí Toma Gracias Por cierto ¿Te gustaría que fuéramos juntos a caminar? O tal vez a un café Me encantaría que tuviéramos una cita Tú eres muy guapo Me pregunto qué dirá eso Lo siento De hecho, tengo novia ¿Seguro? Tengo tanta riqueza que no te faltaría nada Eso estaría bien Pero no, gracias Bueno ¿Lo ves? Él no lo hizo Así que creo que tu padre se equivoca Yo lo sabía Nunca antes dudé de él Vamos Espera Alto ahí Parece que hay otra chica también Se cayó todo mi dinero Perdón No es nada Te ayudaré Gracias Porque tengo tanto dinero ahora Que no sé dónde ponerlo Sí Eso es bueno Si quieres ¿Podría darte algo de dinero a ti? ¿Y por qué? Tú no me debes nada Pues es algo fácil Solo debes salir conmigo ahora Aún no lo sé Ah, toma esto Y vámonos No lo entiendo ¿A dónde se va con él? Supongo que en verdad Tu padre no se equivoca Es un traidor Y yo aún confiaba en él Mía, espera Tal vez entendimos todo mal Papá tenía razón Y Dan es un idiota Quizás deberíamos hablar de esto con él ¿Hablar de qué con él? Salió con alguien más por dinero Es una tontería Pues sí, es cierto No hay nada que discutir aquí Mía, ¿qué tal? Ups, Mía, creo que ya me voy Nos vemos luego Justin ¿Qué haces tú aquí? ¿Por qué viniste? He venido para hablar Ahora mismo No estoy de humor para hablar Vete ahora Escucha, Mía Puedo entender que estés enfadada Pero quiero que me des una oportunidad Ven conmigo a una sola cita ¿Una cita? ¿Sabes? Estoy de acuerdo Iré contigo a esa cita Y no debes pagarme ¿Cómo? No importa Escucha, estoy de acuerdo Perfecto Perfecto Irán a una cita también De seguro pronto estarán juntos Y para sellar todo el trato Aún tengo que visitar a alguien Ethan, ¿por qué vienes tan feliz? ¿Hiciste las pases con Mía? ¿Con Mía? Pues sí, sí ¡Ah! Se cayó todo mi dinero Perdón No es nada Te ayudaré Gracias Porque tengo tanto dinero ahora Que no sé en dónde ponerlo Sí, eso es bueno Si quieres Podría darte algo de dinero a ti ¿Y por qué? Tú no me debes nada Pues es algo fácil Solo debes salir conmigo ahora Aún no lo sé Ah, toma esto Y vámonos ¿Y acaso lo hizo Sin pedirte nada más? Así es, papá Será mejor no hablar de Mía ahora Pasé una muy buena tarde hoy Ah, interesante Ah, Ethan ¿Ya sabes dónde está Mía ahora? ¿Qué estás haciendo aquí? Solo he venido para darte una gran noticia Mía está en una cita con otro chico Por eso nunca podrás tenerla ¿Qué? ¿Qué otro chico? No te creo Es mentira Pues si quieres ir y verlo por ti mismo Están en el café de la ciudad Tom, ¿es una broma? No Solo vine a decir la verdad No lo soporto más Solo espero que esto sea mentira De lo contrario No sabré qué hacer Ay, Justin No imaginaba que en realidad fueras tan genial De inmediato supe que lo eras Susi ¿Qué tal? Ey, ten más cuidado Lo siento, no quise hacerlo Tranquila No es nada Amiga, ¿todo está bien? No es nada, todo está bien Siento mucho llegar tan tarde Relájate Por cierto, ¿notaste cómo ese chico te estaba mirando? ¿Cómo? Acabo de derramarle un cóctel, Susi Lo arruiné todo Bien, Justin ¿Qué haces ahí? Es hora de hacer ejercicio Emily, lo siento Estoy ocupado ¿Y qué estás haciendo? ¿Buscas a esa chica? Oh, vamos ¿Es en serio? Tú no lo entiendes Ella me gusta Y solo quiero conocerla mejor ¿Y para eso quieres buscarla? Nunca antes has hecho algo así por mí Pero tú eres mi amiga Deberías entenderme Y ese es el problema Ay, de verdad no me agrada esa mía Y lamento haber pensado que se trataba de mi papá En realidad tenía miedo de ver a la chica Con la que se suponía que me casaría Pero parece que me encontró Y ahí están ¿Qué demonios es esto? Oh, Ethan Estoy teniendo una cita Al igual que tú y esa rubia ¿De qué rubia hablas? ¿Acaso te escuchas? Oh, amigo No arruines la noche Solo vete y ya Ah, sí, claro Sigue siendo feliz con este idiota Bye, bye Vete de aquí Y todo es gracias a ti Pensé que habían roto Ni siquiera hemos hablado Pero ya no estamos juntos Eso está bien Será mejor beber los cocteles ¿Cómo se atrevió? He pasado tanto tiempo con ella Y está con él Hola, Ethan Tiempo sin verte Emily Justo a tiempo, como siempre ¿Y qué sucede? ¿Por qué estás tan enojado? No es nada Es que las chicas son traidoras Pues, excepto tú Bien Veo que todo es muy malo Me parece que deberíamos vengarnos juntos de Mia y de Justin ¿Vengarnos? Pues sí No es lo que quieres Es verdad Ya no podré cumplir con el plan de papá Pero podemos hacerlo de otra forma No lo entiendo ¿Estás dispuesta a robar algo conmigo? No lo sé, Ethan Yo no soy así Por favor Debemos robar la casa de Mia Y devolverle todo a mi padre Es una larga historia Esa chica en verdad es hermosa Oscar, no me digas que te enamoraste a primera vista Creo que sí En verdad es preciosa No lo sé Para mí es muy corriente Ella tiene que ser mía No puedo creer que me hayan dado un gran contrato Voy a ser rico Genial, felicidades Es el mejor objetivo de mi vida Voy a comprar una buena casa Y abriré un negocio Tendré una familia Pues sí Tienes mucha suerte Bien, no hablemos de mí ¿Cómo te va con esa chica? Muy mal Ella no me presta ni un poco de su atención Relájate Habrá otra chica No necesito otra chica ¡Ella es la indicada! Buen día Oh, esto es inesperado Hola ¿Te gustaría que bebamos un cóctel juntos? Pues ahora solo espero a Oscar ¿Podríamos pedir cócteles para los tres? No, no, no Estaremos solo los dos Solo tú y yo Alexa Será mejor conocernos un poco Y podremos decidir qué es lo que haremos ¡Demonios! Está intentando tomar a mi chica a mis espaldas Y dice que es mi amigo Pues no Bien, no creo que se moleste si se entera que tomé su dinero Podría usarlo para abrir un negocio Y Alexa será mía Amigo ¿Qué sucede? ¿Por qué estás tan enfadado? No me lo vas a creer Hoy por primera vez me han robado Es terrible ¿Quién pudo haberlo hecho? Aún no lo sé Pero el negocio no tiene problemas Muy pronto haré más dinero Así es Seguro que todo va a ir bien Por supuesto Me alegra tener un amigo como tú Pues sí Soy buen amigo Y tú también Alexa ¿Qué tal? Por fin te veo Pues sí Buen día Oye Empecé un nuevo negocio Y sé que todo va a funcionar Y si tuviera una linda novia como tú Yo le compraría todo lo que quisiera Pues sí, sí Genial Tal vez tú quieras ser mi novia Oscar Lo siento Pero tengo a Tom ¿Y por qué lo quieres? Yo seré más rico Y genial Él ni siquiera se compara Ah ¿Es eso lo que piensas sobre mí? Y yo te consideraba un amigo ¿Amigo? ¿Después de haberme robado a mi novia? Oscar Tú y yo no nos conocemos Siempre me ha gustado Tom Y no me esperaba eso de ti Luego veremos quién será mejor Alexa Volveré por ti Y te doy mi palabra Sí Creo que su palabra no significa nada Estoy feliz de que ahora estamos juntos Debemos recuperar todo su dinero Y luego su amor De acuerdo Vamos Oh vaya Irán a robar a la casa de mía Ahora mismo tengo que avisarle Para que no puedan hacer nada Escucha Es fácil Yo buscaré aquí Y tú lo harás allá ¿Ok? De acuerdo Muy bien ¿Qué les sucede? ¿Las plantas también tienen dinero? Sí, ahora lo tengo Aquí no Aquí tampoco Bien, ¿qué tienes por ahí? Ya lo encontré Sí, aquí está Papá estará feliz Muy bien, Ethan Ya está hecho Pasamos desapercibidos Así es Andando Mia, espera Susie ¿Qué sucede? Acabo de escuchar algo horrible No podrás creerlo Solo dilo Bien, dilo ahora Ethan y esa chica robarán tu casa ahora mismo ¿Cómo? Debemos darnos prisa mientras podamos ¡Vamos! Dense prisa Emily, deprisa Estoy corriendo Estaba mirando mi bolso Saludos Fallamos Fallamos Ni se les ocurra escapar ¿Justin? No me esperaba esto de ti, Emily ¿Intentaban engañarnos? No somos tan ingenuos como pensaban En nuestra casa es imposible robar ¿Pero cómo sabían de esto? Estaba yo para ayudarlos ¿Cómo se atrevió? He pasado tanto tiempo con ella Y está con él Hola, Ethan Tiempo sin verte Emily Justo a tiempo Como siempre ¿Y qué sucede? ¿Por qué estás tan enojado? No es nada Es que las chicas son traidoras Pues, excepto tú Bien Veo que todo es muy malo Me parece que deberíamos vengarnos juntos de Mia y de Justin ¿Vengarnos? Pues sí ¿O no es lo que quieres? Es verdad Ya no podré cumplir con el plan de papá Pero podemos hacerlo de otra forma No lo entiendo ¿Estás dispuesta a robar algo conmigo? No lo sé, Ethan Yo no soy así Por favor, debemos robar la casa de Mia Y devolverle todo a mi padre Es una larga historia Debemos devolverle su dinero Y luego su amor De acuerdo Vamos Oh vaya Irán a robar a casa de Mia Ahora mismo tengo que avisarle para que no puedan hacer nada Así que devuélvanlo Porque justo ahora viene la policía ¡Rayos! Ethan Estaba muy equivocada contigo Genial, Ethan Estamos en prisión Te había dicho que algo así podría suceder Emily, basta ya Entiendo que estamos en problemas Y no hay manera de salir de aquí Ay, ¿por qué me involucré con alguien como tú? Podría haber vivido mi vida en paz Y finalmente estar con Justin Y ya Alto ¿Cómo que enamorada de Justin? Ah, fue un error Pensaba en voz alta ¿Cómo estás, hijo? Papá Tienes que sacarnos de aquí ahora Todo esto es por tu plan ¿Cómo? ¿Es por mi plan? Hijo, yo no te dije que robaras a nadie Pero querías el dinero Pues sí, pero no de esa forma Debes ser responsable de tus actos, hijo Y ahora me tengo que ir ¿Cómo que te vas, papá? ¿No vas a sacarnos de esta celda? ¡Ey! Está claro que nadie nos va a sacar de aquí Eso es algo obvio Estoy sorprendida de la clase de padre que tienes Espera, Justin ¿Cómo conoces a esa Emily? Pues hace mucho que estábamos saliendo Así que ya la conocía Emily, buen día Oh, Justin ¿Qué tal? Tiempo sin verte Últimamente solo has dejado de prestarme atención Y siempre estás perdido Perdón Solo que encontré a Mia y ella Ya no me escucha Mmm Interesante ¿Por qué no? Pues por lo que parece Teníamos que habernos unido mucho antes Por planes de nuestros padres ¿Cómo? Es una gran noticia Ahora deberíamos estar celebrando ¿Por qué estás tan nerviosa? ¿Acaso no estás de humor hoy? Ajá Pues no Yo no estoy de humor Escucha Tengo que pedirte un favor ¿Qué clase de favor, Justin? ¿Puedes enamorar al chico que le gusta a Mia? ¿Qué? ¿Por qué debería de hacer eso? La verdad es que quiero estar con Mia Y por eso debo eliminar a la competencia Por favor, ayúdame Eres mi amiga Por favor No, yo no pienso hacer ese tipo de cosas Pero se supone que nos debemos ayudar ¿Recuerdas la promesa de amiguitos? Claro Bueno, voy a ayudarte Pero solo por esta vez Gracias Eres la mejor de todas ¿Cómo es que no nota que todo este tiempo me ha gustado? No debería ligar con este chico Aunque Justin se molestará si no lo hago Chicos, ¿qué harían ustedes en mi lugar? Dejen un comentario Pues sí En verdad es algo que no esperaba No es nada Lo bueno es que estamos juntos Oigan chicos Vengo a proponer que todos juntos Hagamos una sesión de fotos Estoy feliz de que estemos unidos Yo también lo estoy Solo espero que nunca más tengamos discusiones ¿Por qué esto no funciona? Estuve luchando con esos vagabundos por media hora Deberías haber encontrado algo de comer Sí, mamá Tenemos mucha hambre Hagan silencio Cuando puedan ganar dinero Podrán comer Oh, funcionó ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, ella bloqueó me en Tinder Seve días Desde que se terminó Estoy aún amada De la forma que se dressed Estaba en línea Estaba en línea Estaba en línea No, 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 no No It's all I think about, think about, think about, think about, think about her. What did I do wrong? What did I do wrong? Ooh, I like it, baby. ¡No puede ser! Supongo que sí es tan popular. ¡En verdad debe ser rica! Oh, creo que hay una araña. Quizás podríamos comerla. No, de hecho yo lo vi primero. ¡Dame mi araña! ¡No, yo lo vi primero! ¡No, dámelo! Ya es hora de calmarse. Creo que ya sé dónde encontrar comida. ¿Dónde? ¿Nos harás trabajar como limpiadoras en ese café? Da miedo de solo recordarlo. Eso no. Es momento de hacer un viaje. ¡Vaya! ¡Finalmente nos iremos a algún lado! Tal vez sea algo genial. No, Susie. Esta vez no irás a ningún lado. Pero prometo que la próxima vez voy a ir solo contigo. ¿La próxima vez? Mamá, ¿por qué todo el tiempo las suertes de Emma? No, eso no es nada. Ahora iremos de viaje hacia una mansión donde habrá mucha comida y mucho dinero. Vaya, siempre he querido ir a una así. De hecho, yo también. Basta. Entonces, ¡vamos! Como siempre. Parece que llegamos. ¡Qué casa más grande! Oye, mamá, ¿segura que esto es seguro? No lo creo. Pero si podemos salir de aquí en buen momento, seguro estaremos bien. De acuerdo. Escucha, ¿cuándo vamos a comer? Ya tengo hambre. Ya basta. Solo ayuda a mamá a encontrar dinero en esta casa. Y después nos daremos un festín. Está bien. Escucha, ¿resulta que le robamos dinero a alguien? No es robado. Solo es prestado. Aún no creo que esto sea prestado. No te preocupes. Tienen de sobra. Así que si tomamos un poco, ninguno va a ser pobre. No me siento bien haciendo esto. Oye, mamá, tenemos que irnos. Por favor, nada de esto en verdad me gusta. Y ahora cálmate. Están dormidos y ninguno podrá oírnos. ¡Mamá! Creo que hay alguien por aquí. Puedo escucharlos. ¿Qué tal si son tus locos pas tratando de entrar a la casa? Tranquilos, niños. Podemos llamar a nuestro guardia de seguridad. Oh, no. Tenemos que escondernos. No, mamá. Espera. Iré contigo. Eso no. No hay lugar. Me esconderé sola. Pero, mamá. Mamá, una ladrona. Te atrapamos. Ahora vas a ir a prisión. No quiero ir a prisión. Pequeña, ¿pero tú qué haces aquí? Intentando robarnos. ¿No puedes verlo? Es una ladrona. Ah, no, no es verdad. Yo fui abandonada por mi madre. ¿Qué? Pobrecita. Es terrible. No, mamá. No la mires así. Solo es una ladrona. Y sé que quería robarnos. Trata de engañarnos. Guarda en silencio. Cariño, en verdad tu madre te abandonó. No te preocupes. Todo va a estar bien. Pues, en realidad ahora me siento muy sola. Y no quiero ir a prisión. Porra, solo mírala. Es una expresión de culpa. Sí. Nunca le voy a creer. No vas a ir a prisión. Eso te lo prometo. Tal vez sea mejor la prisión que vivir en un basurero. Ay, pobrecita. No tienes en dónde vivir. Bueno, te quedarás aquí. Uy, ¿en serio? ¿No es una broma? Claro que no. Tenemos muchas habitaciones. Te encontraremos una. ¿Cómo? Eso no. Estamos en contra de esto. Les dije que no hablaran. Yo no los críe de esa forma. Esto está mal. Cariño, debes tener mucha hambre, ¿no? Sí. La última vez que comí fue en mi décimo cumpleaños. Y voy a cumplir... 15 años. ¡Eso es algo imposible! Según toda la ciencia, no es posible pasar tanto tiempo sin comer. No te hagas el listo. Vamos, cariño. Te daré algo delicioso para comer. Mamá, ¿acaso estás loca? Mamá, ¿ya no me escuchas? Parece que no. Está tan engañada por esa chica que olvidó a sus propios hijos. No va a quedarse así. Voy a destruirla. Ahora solo obsérvala. Mi hija no es nada tonta. Sabía que para esto debía traer a Emma. Susy es muy tonta para esto. De acuerdo, hija. Ahora serás rica. Y luego mamá vendrá por ti. Pero ahora debo irme. Mamá, ahora solo mírala. Vamos a echarla de la casa. Ahora debes tener grasa y suciedad. Lo diré una vez más. Cálmense. No voy a echar a nadie de aquí. ¿Y por qué no? Su madre la abandonó. Y ahora tenemos que ayudarla. Mamá, no es verdad. ¿Cómo es que no te das cuenta? Además, muchos niños son abandonados y no te preocupas. No te atrevas a decir algo así frente a esta chica. No pueden ni imaginar las cosas por las que ella debió pasar. Solo obsérvenla bien. Las bananas son deliciosas. Solo es una chica pestosa y molesta. Yo digo que la llevemos al orfanato. Ahí cuidarán de ella y va a estar muy bien. Si ambos siguen actuando de forma grosera, los enviaré a ustedes dos. ¿Eso quieres, no? Entonces ahora quieres decir que un desconocido es más importante que nosotros. No dije eso. Pero ahora debemos ayudar. Se los he dicho desde su infancia. Pero aún no pueden ver la verdad. Pero mamá... Ya dije todo. De verdad, hacía mucho tiempo que no comía bien. Es momento de que escuches, pequeña vaga. ¿No sabes lo que traes entre manos? Perro, haré todo lo que pueda para mantenerte fuera. Y yo voy a ayudar a mi hermana. Lo siento mucho, pero no quiero vivir en la misma casa con alguien como tú. Oh, ¿y acaso lo que tienes ahí es un grano? ¿Qué? ¡Es momento de llamar a la cosmetóloga! ¡Oh, no! ¡Britney, no es posible! ¿Cómo pudo suceder? Bien, esta casa es muy grande y genial. Mamá y Susy amarán estar aquí. Y dime, cariño, ¿ya comiste? Sí, gracias. Está delicioso. Escuche, ¿acaso podría tomar una manzana más? Vamos, ahora esta también es tu casa. Puedes comer todo lo que quieras. Y ahora ven para enseñarte tu habitación. Andando. Susy, despierta. Solo mira cuánto dinero he ganado hoy. ¡Vaya! Con todo este dinero podremos comprar mucha comida. Ajá, ni lo sueñes. Con este dinero me compraré un montón de vestidos e iré al salón de belleza. Comida. Si en el salón de belleza me dan algo de comida, entonces lo traeré. O no la traeré. Esperemos. Mamá, como siempre haces lo que quieres. ¡Alto! ¿Y qué hay de Emma? Dinero, dinero, uh la la. ¿Emma? Ya no te preocupes por Emma. Se quedará con la estrella mundial, Sophie. ¿Sophie? ¿Acorro la casa de Sophie sin llevarme con ustedes? ¿Así? Dinero. Mamá, ¿sabes que me encantan sus canciones desde que era muy pequeña? ¿Y eso qué? Yo también quiero mucho dinero. ¿Y qué importa? ¿Y por qué Emma no está? ¿Decidieron entregarla a la policía? ¿Qué clase de policía? Nuestra Emma no es una tonta. Puso una excusa inteligente y se quedó con Sophie. ¿Con Sophie? ¿Quieres decir que ahora Emma vive en una mansión enorme y va a llevar una vida de ricos? Sí, pero no te preocupes. Tan pronto se haga un poco rica, también estaremos en su vida. ¿Y tendremos mucho dinero? Pues supongo que algo así. No te quedes ahí sentada pensando solo en comida. ¿Qué? ¿Tengo que trabajar? ¿Y qué más puedes hacer? ¡Pero mamá! Parece que es una escuela para ricos. Con todo lo que ganan, pueden hacer remodelaciones. Oye, sé cuidadosa. Mira más el camino. Eres tú quien debe mirar mejor. ¿Acaso sabes quién soy yo? Oye, no lo sé. Y no quiero saber. Así que mejor muévete ahora. Yo soy la hija de la estrella mundial, Sophie. Así que si yo fuera tú, cuidaría la forma en que me hablas. ¿Qué? ¿La hija de Sophie? De hecho, Sophie es la madre de mi novia y también de su hermano. Seguro que no tienen otra hermana. Ahí está Britney. Britney, oye, ven aquí. ¿Quién rayos es ella? ¿Qué tal, cariño? ¿Por qué me llamabas? Oscar, Britney, escuchen. Esta lunática me dijo que es la hija de su madre. Pues sí, de hecho es así. Te he dicho que no le digas a nadie que vives con nosotros. Muchas veces. ¿Lo recuerdas? Mike, deja de escucharla. No es nuestra hermana. Se quedará por un tiempo y cerrá. ¿Verdad, Emma? Además, ¿por qué estás llevando mi ropa? Eso es duro. En serio siento que tengan que vivir con esa vagabunda. No hay problema, cariño. No es nada. Escucha, la invitación a la fiesta continúa. A Oscar y a mí nos encantaría festejar un rato. Cariño, lo siento mucho. Pero alguien genial como yo no debería salir contigo. Lo siento. ¿Qué dices? Ahora no puedo entender de qué hablas. En tu Instagram solo tienes 100 seguidores y yo un millón. ¿Acaso no notas la diferencia? ¿Qué importa si son 100 seguidores? Soy la hija de la estrella más popular de este mundo. Y eso me hace popular. ¿Lo entiendes? Oye, ¿eso qué importa? Si alguien nota que estamos juntos, voy a recibir mucho odio de los demás. Lo lamento, Nina, pero es un hecho. En Instagram tengo 500.000 seguidores. Vaya, interesante. Escucha, parece que tengo una invitación extra para la fiesta. ¿Te importaría hacerme compañía? ¿Qué me dices? Dime. Creo que eso sería un gusto, guapo. ¿Cómo? Ah, Emma, ¿desde cuándo tienes esa cantidad de seguidores en Instagram? Solo eres una pobre vagabunda que intenta aprovecharse de la bondad de nuestra tonta madre. Yo solo grabé un video con Sophie, lo publiqué en la historia y ya, ahora soy popular. Todo esto se trata de un malentendido. Mike, de hecho, yo soy tu novia y no puedes ir de repente a una fiesta con una chica de la calle. Ah, de hecho, sí puedo. Porque incluso esta chica de la calle es mucho más famosa. Pero mi hermana es rica y todo el tiempo sale en la televisión. Oye, ¿y eso qué? Tampoco soy pobre y la tele. La televisión es vieja y aburrida como mi bisabuela. Además, ¿qué rayos es ese olor, Dios? No sé, yo usé un poco de desodorante antes de salir. No hablaba de ti. Es el olor de la derrota de Britney. Muy bien, hermosa. ¿Vamos o qué? Sí, un segundo. Ve tú y yo te alcanzaré. ¿Qué más quieres de nosotros, Emma? ¿Tú qué crees? Ahora soy popular y genial. ¿Lo entiendes? No debiste decirlo. De verdad. En realidad, tú no eres nada. Tú no debiste de haber entrado a mi vida. ¡Ya no quiero verte! Exacto. En eso estoy de acuerdo con Britney. Son unos tontos. Ellos solo están celosos. Oh, Mike. ¿Ahora puedo sentarme contigo? Por supuesto. Eres mi nena. Ahora estarás conmigo en los descansos. Mike, no me llames tu nena. Eso no me gusta. Entonces voy a llamarte mi chica. Es una muy buena opción de hecho. Qué vergüenza. Bueno, sigamos con nena. Escucha, necesito nuevo contenido para mi blog, ¿oíste? ¿Podrías pensar en algo? ¿En serio? ¿Ese es tu blog? Debes saber mejor que nadie lo que le gusta a tus seguidores. Escucha, Emma. No lo entiendo. Eres mi novio, ¿no? Si te digo que pienses, solo debes hacerlo y ya. Mmm, ok. Bueno, ya lo tengo. Te pondremos en cámara comiendo algunos gusanos. Imagina cuánto aumentará tu audiencia. ¿Gusanos? ¿Perdiste la cabeza? Yo no voy a comer gusanos. ¿Qué tal si tú te los comes mejor? Ay, hablo de los gusanos de goma. No pasará nada malo si te comes algunos de estos. ¿En serio? Emma, espero que no me estés mintiendo. Ay, ¿por qué lo haría? Solo cómelo ahora. Bueno, de acuerdo. Hola, seguidores. No creerán lo que estoy a punto de hacer. Es muy tonto. Aún no ha notado que no es de goma. Saben algo extraño, Emma. Muchas gracias por mirar. Emma, ¿segura que no estás intentando engañarme? Claro que no. ¿Por qué iba a engañar a mi propio novio? Eso es, pero... Bueno, es momento de ir a clases ahora. Hasta pronto. Es tan tonto que no sabe distinguir gominolas de gusanos. Ay, no. Voy a llegar tarde a la sesión de fotos. Ahora debo correr. Ahora ves que es muy astuta. Ella es mucho mejor que tú. Mamá, toda la vida me has dicho que Emma es mejor que yo. ¿No puedes parar? No lo creo. Al menos deberías encender el celular y averiguar qué es lo que debes hacer para hacerte rica. Y no quedarte sentada en un basurero el resto de tu vida. Ay, mamá, ya deja de hablar de eso. Estoy cansada. Solo quiero que seas mejor. No es lo mejor para mí. Soy madre. Sé que es mejor. Deberías agradecerme. Creo que ya sé lo que debo hacer. Mamá, ¿por qué seguimos esperando a esa vagabunda? Debemos empezar esto sin ella. Oscar, es la foto para la mejor portada del país. Debemos fotografiar a toda nuestra familia. Así que toda nuestra familia ya está aquí. Además, no sabes lo que nos ha hecho en la escuela. ¿Qué hizo? ¿Quieres quejarte con tu madre? Es obvio que quiero quejarme. Esa chica loca le quitó el novio a mi hermana. No dejaré que trate así a Britney. Sí, mamá. Además está intentando ser popular gracias a ti. Hice un video en secreto y ahora tiene más de un millón de visitas. Ya lo sé. Yo misma se lo sugerí. Ahora también es mi hija y debería tener seguidores. Eso no es normal. Es algo lógico. Es la hija de una estrella mundial. Debe tener muchos más seguidores. Se supone que eso te molesta. No nos permites mostrar en internet que eres nuestra madre. Porque nosotros solos debemos buscar la fama y no gracias a ti. Ay, no más discusiones. Soy madre y puedo saber qué es lo mejor. Nada de eso. Es justo. Hola. Lamento llegar tarde por haberme distraído en la escuela. ¿Acaso crees que está bien? Seguro que estabas con mi novio una vez más. Britney, ¿cómo te atreves a hablarle así a tu hermana? De hecho, ella no es mi hermana. Solo es una vagabunda. Será mejor que empecemos por el hecho de que ya no es tu novio. Y además, solo salí tarde de la clase. Ya no puedo soportarla. Su sola presencia es suficiente para molestarme. Y que lo digas. Espero que esta vagabunda no esté aquí por un tiempo. Eso solo será en tus sueños. Tranquilos, niños. Dejen de pelear. Ahora todos digan salud. ¡Oh! Seguro será una gran portada. Mientras Emma esté aquí, no puede haber una portada mejor. ¿Están preparados? Bien. Ahora arregla tu cabello. Uno, dos, tres. Eso es perfecto. Sí, irá a ver quién es. Emma, no tienes que ir. Lo mejor será que lo haga Oscar, ¿verdad? Eso no. Ella misma puede ir si es que tanto lo desea. Así es. Además, no es nada difícil. Oscar, en verdad eres malo. ¿Cómo es que he podido criarte así? Tranquilo, Oscar. No le hagas caso a mamá. Es probable que Emma la hipnotizarra y ahora ella la quiere muchísimo. Si quieres hablar de criarme, todo el tiempo estabas en conciertos. No estabas conmigo. Eso no es verdad. ¿Quién es? Seguro son los fans de mamá, ¿verdad? Parece que sí. Susy, ¿qué rayos estás haciendo? No estoy haciendo nada. Solo pensé en venir a ver cómo le va a mi hermana luego de abandonarme y ahora vive una vida de lupos. Pues no, no fui yo la que se fue. Nuestra madre me tendió una trampa y me dejó. Así que quéjate con ella. ¡Ay! Nuestra madre no es la culpable. Pero sinceramente no pensé que le harías esto a tu propia hermana. ¿Qué dices? No sabía que en verdad tenías corazón de hielo. Ay, Susy. Suficiente de esta actuación. Será mejor que digas qué es lo que necesitas. Ahora tienes que hacerme tan popular como tú. Eso no. La verdad es que puedes hacerlo sin mí. Si tú no me ayudas, toda tu nueva familia descubrirá que no eres tan buena como ellos piensan. ¿Qué? Diré que solo entraste en su casa para robar cosas. ¿Y crees que alguien va a creerte? Sophie ya me quiere más que a sus propios hijos. ¿Y todavía crees que puedes hacer algo al respecto? Puede que ellos no me crean, pero nuestra madre puede demostrarlo fácilmente, ¿verdad? Eso es verdad. Buenas tardes, pequeña. No lo puedo creer. Esto no es justo. Muy bien, Susy. Haré que seas popular. ¿Vas a hacerme millonaria? Lo intentaré, pero no lo haré así como así. Para conseguir eso, tendrás que trabajar. ¿Trabajar? ¿Cómo que trabajar? Nunca en mi vida he trabajado. No le hables a tu madre de esa forma. Mamá, por favor, no olvides que no fui la única que entró en su casa. También estabas tú. Bueno, así será. Supongo que trabajaré un poco. Así está mejor. Ahora lárguense de aquí ahora mismo, a donde ya no pueda verlas. Ahora solo observen esta foto. Somos las mejores. Somos las más guapas. Sería mucho mejor si no estuviera la vagabunda. Sí, y si no tuviera un grano. Ay, chicos, olvidaba que tengo algo que decirles. ¿Y qué es, mamá? Dilo ya. Ahora debo dar conciertos fuera del país. Y debo estar fuera durante un mes. ¿Qué cosa? Pero no sueles estar fuera por más de una semana. Pues ahora gracias a Emma, mi popularidad se ha duplicado. E incluso triplicado. ¿Es gracias a mí? ¿Quién más puede ser? Imagina cuánto me quiere la gente ahora que acogía a una chica abandonada. Que ya no tenía madre. Oh, por esas razones que querrías tanto a Emma. ¿Y cómo no nos dimos cuenta de que todo esto era para hacerte publicidad? ¿Sabes, mamá? Creo que a veces eres una gran genio. ¿Qué? Ahora estoy aquí y escucho lo que dicen. Oh, eso no es cierto. Mis hijos ahora solo están bromeando como siempre. No es así, mamá. Tú misma sabes que no es una broma. Emma, fuiste utilizada para darle popularidad a nuestra madre. ¿Qué? No, sé que eso no puede ser. Aún no lo creo. Emma, nada de eso es cierto. Cálmate, no te preocupes. Fuiste utilizada. Emma, te lo merecías. No te lo imaginaste. No, no, no. No es cierto. Están mintiendo. Ey, Emma, ¿dónde vas? ¿Qué rayos han hecho? Le dijimos solamente la verdad. Tú misma deberías saberlo. Mamá, no me pude imaginar que todo esto era parte del plan. Estoy de acuerdo. Vayamos mejor a relajarnos y hacer algo de dinero. Solo lo dije por accidente. ¿Por qué no me siguieron la corriente? Lo siento, mamá. Solo que en verdad quería vengarme de esa vagabunda. Creo que tiene una muy buena opinión de sí misma. Sí, parece que olvidó que solo es una vagabunda común y empezó a permitirle muchísimas cosas. Y en solo un momento, le robó el novio a mi hermana. Y eso es inaceptable. Sí, Oscar. Eso es algo que nunca perdonaría. Pero al menos ahora tengo la oportunidad de volver con Mike. Ay, tú solo piensas en tu relación. Pero el hecho de que perdamos mucho dinero parece que no les interesa. Eso no importa. Ya somos ricos. ¿Acaso crees que aún no es suficiente? ¿De qué están hablando? Ahora estamos en bancarrota y Emma era la única opción para poder conseguir mucho dinero. ¿Cómo que en bancarrota, mamá? Pero ahora, ¿quién rayos pagará por nuestra cosmetóloga? ¡Ahora quería retocarme los labios! Además, debes arreglar tus pestañas. Salieron unas pestañas nuevas este año que harán que reluzcas como Parpy. Y yo necesito arreglar mi cabello. Ay, ¿y cómo se supone que voy a hacer eso, ah? ¡Bancarrota! Y además solo dependemos de Emma. Si nada de esto funciona, deberemos trabajar como gente normal. Y no va a haber pestañas ni cosmetólogos. Bien, adiós. ¿Cómo? ¿Cómo es que pudieron hacerme algo así? En verdad aún no puedo creerlo. Todo esto parece ser una gran pesadilla. Si Susy estuviera aquí, le pediría que me pellizcara. Me están usando como si fuera un juguete. Me aceptaron solo por el hecho de hacerse populares y así poder sacarme todo el dinero que pudieran hacer. No puedo creer que hicieran algo así. Estoy de acuerdo sobre el hecho de que era pobre. Y sé que eso no era genial. Pero algo así... Ay, no. Esto ya es demasiado. Pensaba que solo eran una familia agradable que decidió darme un hogar solo para ayudarme. Pero resulta que ellos solo se burlaron. Me tomaron como una tonta y jugaron conmigo. Eso no. No voy a dejar que las cosas se queden como están. Es momento de pensar en mi venganza. Sí. Luego de eso podrán entender que no se saldrán con la suya y que no pueden burlarse de mí. Parece que traeré a mi familia a esta casa. Haré a Susy popular como ella quería y mamá será rica. Pero todo esto va a tener una razón. Sé que mamá no tiene el mejor carácter. Recuerdo que me molestó en toda mi infancia. ¿Por qué hablo de la infancia? Todavía no es amable conmigo. Solo esperen. Les enseñaré a no molestar a Emma. Los dejaré a todos sin nada. Emma, ¿estás segura de que es la mejor forma de hacer todo esto? Así es. Ya he estado en la escuela de ricos desde hace unos meses atrás. Y ya conozco bien a la gente rica. De acuerdo. Mike, buenos días. Dios, Britney. Solo déjame en paz. Ahora tengo una nueva novia. Eres mi ex, así que no voy a salir contigo. En serio. Lo siento. Por cierto, Mike. Emma solamente era una vagabunda. Y resulta que mi madre solo la usaba como una gran publicidad. Nuestra madre ha pensado en un plan impresionante. Ninguno lo esperaba. Ni lo digas, Oscar. ¿Quién diría que mi madre se aprovecharía de la pobre chica vagabunda? Pero así es. ¿Es en serio? Entonces dejaré a Emma. Y tú y yo estaremos juntos para siempre. Como digas, querido. Estará perfecto. Siempre supe que esa Emma no duraría mucho tiempo. En eso tienes razón. Pero Britney, ¿realmente perdonarás a Mike luego de esto? ¿Y eso qué? De hecho, es un blogger popular. Y eso no me viene nada mal. Pero él te dejó por Emma. Y luego te mintió sobre todos esos nuevos seguidores en Instagram. ¿Sabes, hermano? Eso me da igual. Lo importante es que ahora voy a ser popular. Britney, ¿pero qué están susurrándose? No es nada, cariño. Seguramente lo imaginaste. Britney, pero su popularidad no justifica lo que él hizo contigo. Cariño, lo siento mucho. Pero alguien genial como yo no debería salir contigo. Lo siento. En tu Instagram solo tienes 100 seguidores. Y yo un millón. ¿Acaso no notas la diferencia? Ay, Oscar. ¿Y quién demonios te dijo que yo lo quiero de verdad? ¿Qué dices? ¿Entonces qué quieres lograr? Perras, yo solo quiero su palabra y su popularidad. ¿Cómo es que aún no lo entiendes, ah? Sí, es probable que nunca pueda entenderlo bien, Britney. Es muy extraño. Es porque aún no has encontrado a una chica que tenga un millón de seguidores. A mí eso no me importa. Oscar, piensa en el hecho de que estamos en bancarrota. ¿De dónde sacaremos todo el dinero, ah? Britney, lo haces de forma incorrecta. El amor no está hecho para que se aprovechen de él. ¿Y para qué más sirve? ¿Crees que puedo sentir algún amor de verdad? Parece que estás muy equivocado, Oscar. Nunca podré entender la razón. Oscar, lo más importante es mantenerte a ti y a los que quieres, obviamente. Y Mike solo es parte de mi plan. Y me parece que este es un plan genial como el de nuestra madre. Britney, vas a terminar quebrando como nuestra madre. ¿Acaso creerás que tu plan seguirá siendo increíble? Pues creo que aún no he pensado en eso, pero es poco probable. Hola a todos. Soy su nueva maestra. ¿Y quién demonios es esa? Es una señora extraña. Y no soy la única persona nueva. También tendrán a una nueva compañera. ¿Qué tal? Pensé que nunca conocería a alguien peor en mi vida. Pero estaba equivocado. ¿Pero qué demonios es esto? ¿Quiénes son? Yo soy la más hermosa que ha existido. ¿Eso debo decir? Sí, sí. Así es. La más hermosa que ha existido. Muy bien. Es hora de que escriban la clase. ¿Qué rayos quiere decir? Por si no lo sabían, en esta escuela escribimos en hojas que les compra nuestra madre. Vamos a las compras, 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 compras. Supongo que lo haremos. ¿Por qué están tan amargados? En serio, todos aquí parecen unas mandarinas podridas. Escuche, señora Rosy. ¿Le puedo hablar un minuto? ¿De acuerdo? Sí, 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 sí. Ellos son muy extraños y dan vergüenza. Ni que lo digas, hermana. ¡Yoko! ¡Mi mamá se fue por un mes! ¡Ahora podemos organizar fiestas en casa! Ni que lo digas. Ni podremos estar despiertos toda la noche. ¡Esto es un lujo! Es verdad. Por cierto, quede nuestra querida Emma, porque aún no está en casa. Debes tener miedo de entrar luego de esa vergüenza. No tengo miedo. Por cierto, algo echa humo en la casa. Deberían dar un vistazo. ¿A qué te refieres? Solo intentas bromear, ¿no? Pues no. Escucha, Britney. ¿Te acuerdas de tu vestido nuevo? ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡Mi vestido nuevo! ¡Oh, no, no! ¡El vestido de Britney! ¡Qué ingenuas! Ni siquiera saben que esa puerta está a punto de cerrarse por sí sola. Y ya no podrán salir de ahí. ¡Mamá! ¡Susy! ¿Ya se fueron? Así es. Ahora la casa está bajo mi supervisión. ¡Hurra! Voy a vivir como una reina. ¡Guau! Son unas almohadas geniales. Estos no hay en el basurero. No había nada de esto en ese basurero. Ni las habrá. ¿Qué quieres decir? ¿Qué sucede ahora? No sucede nada. ¿Aún recuerdan cómo me molestaban? ¡Oh! Creo que es una araña. Tal vez podríamos comerla. No, de hecho, yo la vi primero. ¡Ahora dame mi araña! ¡No! ¡Es mi araña! ¡No! ¡Yo la vi primero! ¡Dámela! Tranquilos, chicos. Aún podemos llamar a nuestro guardia de seguridad. ¡Oh, no! ¡Tenemos que escondernos! ¡Oh, no, mamá! ¡Espera! ¡Iré contigo! ¡Eso no! Aquí no hay lugar. ¡Escóndete tú misma! ¡Pero, mamá! Eso no es verdad. Eso nunca sucedió. En verdad, siempre te hemos querido. Y en verdad, yo las quiero mucho. ¿Qué es eso? Tal vez haya vuelto Sophie. Ella no ha vuelto. Fue yo quien llamó a la policía. Y ahora creo que ustedes dos van a irse directo a prisión. ¡No! Susi, en verdad fue una cita increíble. Sí, me divertí mucho. Te lo agradezco. ¡Susi! ¿Qué estás haciendo? ¡Mamá! Ahora entra a la casa. ¿Pero? No, quiero, pero. Ah, Idan, lo siento. Ya me voy. Te veo en la escuela. Ay, bueno. ¿Por qué a sus padres no les agrado? Baby, what I need is you are the door. ¿En dónde estabas? Eso qué importa, papá. Solo paseaba. ¿Acaso viste la hora? A las siete. Ya debías estar en casa. ¿Y eso qué? Bueno, ¿y por qué estabas una vez más con ese Ethan? Porque él es mi novio. ¿Novio? Sí, mamá y papá. Ya no soy una niña pequeña. Entiendan eso. Para ambos siempre serás a nuestra pequeña. Por cierto, alguien regresó de Inglaterra. Saludos. ¿Estás feliz? Mucho. Sí, ya lo veo. Esperaba que ella me extrañara. Ah, no te preocupes, hija. Ella solo está de mal humor. De acuerdo. Ni siquiera puedo salir con chicos. Genial. Susy, vamos a hablar. Hace mucho no nos vemos. ¿No ves que ahora voy a dormir? Escucha, mis padres solo quieren lo mejor. ¿Y desde cuándo tú eres tan amable conmigo? Solo aléjate, voy a dormir. Si no quieres hablar, no importa. No me lo estaré. En verdad es hermosa. Como ves, mi hermana ya volvió de Inglaterra. Ah, genial. ¿Qué es genial? Todo esto es injusto. Mis padres solo me comparan con ella. Emma es genial. Hola, soy Zack. Es bueno verte. Hola, soy Emma. Esta clase es genial. ¡Ey! Ahora te enseñaremos las reglas de esta escuela. Ja, 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 ja. Es lo que se merece. ¿Por qué están arrojándome todos los papeles? En nuestra clase hay gente genial y tú no eres genial. ¿Acaso tú decides? ¿Y qué? ¿Te importa? Emma, olvídalo. Siempre están molestando. Chicos, en serio, dejen de molestar Ethan, ¿por qué la estás defendiendo? Gracias Solo dime, ¿por qué la defendiste en la clase? Susi, ya te lo expliqué todo, debes concentrarte ¿Qué? Tú y yo somos una pareja, ¿acaso lo olvidas? No podría olvidarlo, ¿sabes? Me tengo que ir, debo ir a pasear a mi perro La verdad es que tú no tienes un perro Ethan, ¿te encuentras bien? Ethan, vamos ¿Emma? Ethan ¿Cómo que Emma? ¡Soy Susi! ¡Levántate! Ah, Susi, lo siento, me golpeé la cabeza Iré a casa ¿Qué es lo que le pasa? Todo es hermoso Saludos, nueva ¿Qué están haciendo? Decidimos ayudarte a refrescarte ¡Basta! Ey, déjenla en paz, o voy a llamar a la policía Uyuyuy, no nos interesa Aunque, bueno, ven, vamos Zack, te agradezco por protegerme Emma, ¿tienes frío? Un poco Yo te daré mi suéter Gracias Vamos, te llevaré a casa Escucha, ¿ya no tienes frío? No, ya estoy bien Y ya estamos aquí Por cierto, muchas gracias Tal vez te gustaría que fuéramos a una cita Muy bien ¿Mi hija? ¿Y este quién es? Ah, él es Soy Zack Acabo de traer a su hija No debe pensar nada Uy, me agrada saber que parece ser un chico muy serio De acuerdo, me tengo que ir Adiós Sí Mi hija, ¿qué es lo que tramas con el chico? Mamá, acabo de llegar, aún no quiero una relación Chicas, ¿de qué hablan? Acabo de ver al pretendiente de nuestra Emma En verdad es lindo Oh, es bueno que te agrade Todo esto es una tontería Deja que mi hermana salga con chicos Pero a mí no me dejan Susi, ese gitante es mala influencia No es bueno para ti ¡No puedo soportarlo! Tranquila, no es nada Vamos Ay, me duele mucho la cabeza Amigo, Katy y yo nos divertimos con la nueva Ni te lo imaginas ¿Cómo? Ambos la mojamos con pistolas de agua ¿Por qué, Ben? Te había pedido que no hicieras eso Espera, ¿por qué ahora la defiendes? Dime, ¿te gusta esa chica? Pues... Oh, amigo Espera, ¿qué hay de Susi? No lo sé, no puedo evitar que ella me guste Ella es genial Me hace sentir feliz y la recuerdo Sí, amigo Entonces tienes que actuar Es cierto Pero ahora no sé qué hacer Creo que ahora tengo una idea Oye Perdón, fue un accidente Sí, sí Creo que lo entiendo Wow, es un pastel hermoso La carta dice Nos vemos esta noche luego de la escuela Me pregunto de quién es Solo podrás recibir invitaciones de chicos idiotas Susi, ya basta La verdad es que no te he hecho nada malo Hola Ethan, ¿por qué no contestas las llamadas? Te estuve llamando durante toda la noche Estaba durmiendo No escuché el teléfono Es un pastel delicioso Saludos, Emma ¿El día de hoy no te han molestado Ben y Kat? Hola No, creo que después de ayer entendieron Que era mejor no hacerlo Por cierto, gracias por el pastel Es delicioso ¿De qué pastel me hablas? Pues del que dejaste en mi casillero Emma, pero yo no dejé ningún pastel en tu casillero Qué extraño Entonces, ¿quién pudo ser? No tengo idea Claro También dejó la invitación a una cita Voy a ir y sabré quién es Rayos, también la invitaron a una cita Eso debía hacerlo yo Tengo que ser valiente Este vestido es horrible Hay que botarlo Y solo mira este No entiendo ¿Dónde compró algo así? De hecho, ese es mío Sí, yo también compraría uno igual Es muy brillante Ahora mira este bolso De hecho, ya nadie usa esto Bien, debo elegir un gran atuendo para la cita Chicas, ¿qué están haciendo aquí? Nada Decidimos revisar tus cosas Sinceramente tienes mal gusto Debes buscarte otro estilo Ey, esas son mis cosas ¿Quién las dejó tocarlas? Calma, calma ¿Por qué estás gritando? Además, ¿por qué viniste aquí? No te esperábamos Susi, ¿por qué lo haces? Sí, qué gran hermana Ahora solo se quejará con mamá como siempre Hija, ¿qué sucede? ¿Por qué estás llorando? Susi casi arruina mis cosas Y ahora no sé qué usaré para mi cita Bueno, solo deja de llorar Y además, ¿de qué cita estás hablando? Pues así iré Iré a una cita ¿Iras con ese amable joven? Pues... ¿Sabes? Te ayudaré a elegir un atuendo Y así estarás tranquila Vamos Bien, este no es tu estilo Este es muy viejo Este es muy feo Creo que este es perfecto ¿Qué te parece? Ese es muy hermoso, mamá Chicas, ¿qué están haciendo aquí? Elegimos un vestido para Emma Ir a una cita No puede ser ¿Y cuál eligieron? Ese es Solo mira lo hermoso que es ¿Lo recuerdas? Por supuesto Lo usaste cuando tuvimos nuestra primera cita Esa fue la cita más romántica de mi vida Padres, escúchenme Tengo prisa y tengo que ir a cambiarme Ah, ha crecido mucho No sé por qué Susie es así de seria Espero que cuando ella me vea no vaya a irse ¿Y tan? ¿Qué tal, Emma? ¿Qué tal, Emma? Espera ¿Acaso tú me invitaste a la cita? Eh, sí, Emma En verdad me gustas Solo quiero que todo funcione Espera, pero Ya tienes a Susie Ahora no Ya rompimos La verdad no parecía estar muy molesta No sé De hecho ya no me interesa Muy bien ¿Vamos a la cita? Vamos ¿Dónde está Ethan? No me ha contestado desde hace dos días Se suponía que esta noche íbamos a salir Ethan, nunca antes había tenido una cita como esta Pues ahora sí El cóctel está muy rico Yo me esforcé, lo elegí para ti ¡Me manda a buzón! Ahora le enseñaré Por cierto, si es una llamada importante deberías contestarla No, ¿qué podría ser más importante que tú? Con que esta es Susita Pero Ethan tiene a Susie Debo contarle todo esto Ethan, gracias, siempre me gustaste ¿En serio? Pensé que te enamorarías de Zack No, simplemente lo quiero como amigo Espero que a mí no ¡Qué gran video! ¡Ethan! Oh, Susie, ¿qué tal? Ben, ¿qué hay de Ethan? Él está ocupado ¿En qué está ocupado? ¿Por qué no me contesta el teléfono? Pues, yo no sé dónde está Ben, yo puedo ver cuando me mientes Tus orejas están rojas ¿Sí? Eh, Susie, ¿por qué no dejas que él te cuente? Ben, si no me lo dices ahora mismo Le diré a Ethan que te comiste su almuerzo de hoy en la escuela De acuerdo, bueno Él se fue a una cita con Emma ¿Qué? Me las pagará De acuerdo, no le digas a Ethan que yo lo delaté, ¿sí? Veremos Bien, creo que esta es la decisión correcta Creo que son Ethan y Emma Debo irme Bien, ya estamos aquí Ahora, prefiero no entrar a casa para que Susie no me vea Claro ¿Qué rayos está sucediendo? Oops, papá Saludos De nuevo tú Vete de mi casa Y te advierto Ya no quiero verte más con mis hijas Bueno, debo irme Adiós, Emma Adiós Entra a la casa ahora Y cómo pudiste engañarnos Cariño, ¿qué dices? ¿Puedes creerlo? Nuestra Emma tuvo una cita con ese chico Con Ethan ¿Qué? Hija, nos engañaste Mamá, papá, lo siento Realmente me gusta ¿Acaso es un plan con Susie? ¿Qué rayos les atrae de él? Es genial ¡Eres una idiota! Susie, ¿qué haces? ¡Espera! Ahora voy a enseñarte a no salir con mi chico ¡Ya no te soporto! Chicas, cálmense Ser padres de dos chicas es una pesadilla Es cierto ¿Pero qué están haciendo? Ustedes son hermanas No deben olvidarlo Ajá Las hermanas no se quitan a los novios Ya te lo había dicho Pensé que estaban juntos Mamá y yo pensamos y decidimos Ambas están castigadas en casa ¿Qué? Creo que últimamente tienen mal comportamiento Solo saben pelear Así que ya no podemos soportarlo Mamá, papá, ¿por qué nos castigan? Emma y yo somos hermanas Y desde ahora nos trataremos bien ¿Cierto, Emma? Cierto, así es Es solo actuación No les creo Hasta que veamos que se reconcilien Y se conviertan en buenas chicas Deberán quedarse en casa Espero que no lo olviden Demonios Todo esto es su culpa De hecho, gracias a ti Fue nuestra primera pelea Al menos no tenía nada que ver con mi novio Acabo de decirte que no lo sabía Hola Hey, ¿qué pasa? Solo intentaba saludarlas ¿Escuchaste, Emma? Estaba saludándonos Qué gran honor ¿Qué sucede? ¿Están de mal humor? Eso es seguro Y además También quiero decir que eres un gran idiota Ay ¿Por qué? Por el hecho de llevarme a una cita Ah, y hay una cosa más Au ¿Eso por qué? Eso por mentir sobre dejar a Susie Hola Hola, Zack Luego hablaremos De acuerdo Oh, Ethan Veo que las chicas te golpearon Ah, ¿te da risa? Tal vez también te suceda Ay, sí, qué miedo Ahora cuando esté con Emma Verás que siempre seré un ganador En todo Emma, espera Ethan, yo no quiero hablar contigo Emma, tú De acuerdo Encontraré una buena manera de que me prestes atención ¿Qué te sucede? Creo que me torcí el tobillo Y necesito ayuda para llegar al hospital Ay Bravo Creo que esa actuación es genial Pero en verdad no te creen De verdad Es en serio Bien, no tengo tiempo para quedarme a hablar contigo Escucha, debo irme a casa Ahora estoy castigada Gracias a ti Emma Ah, demonios Ese truco siempre funciona Ahora estoy sucio ¿Cómo es que puedo hacerme esto a mí? Oh, Susy, ¿qué tal? ¿Y por qué estás tan triste? Hola, Ben No preguntes Ahora no estoy bien Ey, ¿acaso es por Ethan? Vamos, no vale la pena Ojalá todo fuera tan simple como lo dices Quiero olvidarme de él Pero, ¿cómo? Creo que tengo una idea Debes vengarte ¿Qué dices? ¿Cómo? Escucha Yo podría empezar a salir contigo Él lo verá Y se pondrá celoso Y vas a vengarte Bueno, es tu amigo ¿No tienes miedo de que se peleen? Vamos, somos chicos Vamos a llegar a un acuerdo Bueno, no es mala idea Pero estoy castigada en casa Y no sé cómo encontrar el momento adecuado Para que él pueda vernos Pues vamos a venir a la escuela juntos mañana De todos modos se fue con sus padres a la playa Vamos, vamos En verdad es linda Ahora debo ganar su corazón Oh, amigo ¿Qué estás viendo? Ethan, ¿sabías que mirar el teléfono de otro está mal y es invasivo? Eso no importa Puedo ver que Emma te gusta, ¿no? Tal vez me guste ¿Y eso qué? De hecho, ella estará conmigo No lo hará Además, gracias a ti ahora ella está castigada en casa Yo lo arreglaré Y voy a ser un mejor chico para ella No, yo seré mejor chico para ella Va a ser mía Yo voy a ser el mejor chico para ella Como siempre Será mía Será totalmente mía Oye, no me empujes Deja Emma, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy? Zack, dile a Ethan que ya no quiero hablar con él Claro Emma, si el día de hoy estás libre, podemos ir al café luego de la escuela Pues, tal vez vayamos Perfecto, entonces te espero allá a las tres Eso es lo que quieres, ¿no? Pues, de acuerdo Susi, ¿ven? Saludos Observa, Ethan Ahora estamos saliendo Creo que es un gran chico Sí, sí Buena suerte Ben, creo que no está muy celoso Fue una reacción defensiva No hay problema Susi, ¿para qué quieres a Ben? ¿Por qué no? Es divertido a diferencia de algunos Ya todo está listo Es hora de aprenderme los cumplidos que estuve escribiendo para ella Tus ojos son como el océano Eres especial para mí Sonríes como Flor Eres linda como un conejo Claro, me olvidé de las velas Ahora tengo que ir a la tienda mientras haya tiempo Así que le escribió cumplidos Ahora voy a ajustarlos Seguro que van a gustarle Veamos qué vas a hacer ahora Wow, es una cita muy linda ¿Dónde estás, Zack? Estás aquí Me alegro Zack, no debes preocuparte tanto Haré cualquier cosa por ti Sí, sí Y tengo una pequeña sorpresa para ti Sé que ya lo sabes, pero te lo repetiré Vaya Hueles como zorrillo Luces como un cocodrilo Y sonríes como un mono ¿Qué? ¿Acaso dije algo malo? Acabas de decir cosas muy horribles ¿Es en serio? Emma, solo fue un error Yo no lo escribí ¿Sabes qué? Yo misma voy a comprarme mis dulces Fue una trampa Emma, espera Creo que fue mejor de lo que planeé Y ahora llegó mi momento de actuar ¿Qué clase de idiotas son los que me rodean? Hija, ¿qué tal? ¿Cómo va la escuela? No puede estar mejor Entonces, ¿sigues enfadada con nosotros por haberte castigado en casa, no? No, la verdad Sí, ni siquiera puedo salir a pasear con mis amigos al salir ¿Sabes? Ahora voy a tratar de hablar con papá Mamá, gracias Eres la mejor Por cierto, ¿qué hay de Susy? ¿Ella? Rayos Entregarla o ocultarle la verdad a mamá Ey, Emma Ah, ella fue a la biblioteca Parece que debe escribir un ensayo Vaya Eso no es común en Susy Son muy inteligentes Ambas Gracias Rayos, ¿dónde está? Ya es tarde Mi papá va a enfadarse Creo que a Emma le gustarán estas flores ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y tú qué haces aquí? Yo pregunté primero Vine a ver a Emma Necesito hablarle No tienes nada que hablar con ella Oh, como si tuvieras algo de que hablar con ella después de arruinar todo hoy de esa forma Así que tú me engañaste Tal vez sí ¿Y qué? ¡Estás loco! Debemos escondernos Aléjate ¿Quién está? Debí imaginarlo Bueno ¿Acaso estás loco? ¿Por qué me empujaste así? Ellos no me quieren Así que no me importa Aún tengo oportunidades ¿Qué rayos es ese ruido? Hola, Emma Hola ¿Qué están haciendo aquí ambos? Solo vine aquí porque quiero hablar contigo Y yo quiero disculparme ¿Están bromeando? ¿Qué tal si papá los ve afuera? Estoy cansado del trabajo Ahora te calentaré la cena Y luego de eso creo que tenemos que hablar ¿De qué? De las chicas Tal vez ponerle ese castigo solo fue en vano No fue en vano Así podrán pensar en su comportamiento Pero Sam Ellas son solo adolescentes Así es Aún recuerdo lo que hicimos a su edad ¿Y eso qué? Somos felices Tal vez se necesitan libertad Pues No lo sé Pero Sam Te lo pido Bueno Pero de todos modos Seguiré cuidándolas En verdad no me agrada ese Ethan Con el que les gusta estar Tal vez él sea un chico normal Ajá Pero su padre me quitó mi negocio Y no dejaré que nuestras chicas salgan con ese Ethan Bien, bien Cálmate Vamos a decirles que ahora no están castigadas Él fue quien escribió esos cumplidos ¿Qué? No es verdad Los dos ya me tienen harta En verdad no voy a averiguar quién es el culpable de todo Y ahora déjenme en paz ¿Hija? ¿Mamá? ¿Con quién hablabas por la ventana? Con nadie Solo lo imaginas Me parece que ahora me estás engañando ¡No! ¡No lo hagas! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ay! ¡Suelte por favor! ¡Papá! ¿Papá? ¿Por qué estos dos están aquí en tu ventana? ¿Solo hablar? Mija Acabamos de hablar de todo esto hoy Violeta, dices que mejoraron de verdad Ahora salgan de aquí Lo siento Hablaremos después Y no quiero volver a verlos ¿Papá? Susi, ¿por qué no estás en casa? ¿Y quién está contigo? Hola, soy Ben Oh, amigo, es tu fin Ethan, ¿qué haces aquí? ¿Por qué viniste? ¿Acaso se están burlando de mí? Susi, entra a casa Sí Si vuelvo a verlos en mi casa Llamaré a la policía Vaya, su padre es estricto Relájate, ya me expulsaron muchas veces Me acostumbré Y yo vine aquí por primera vez Y todo es tu culpa Por mi culpa no Los dos lo arruinamos No puedo soportarlo De hecho, yo no lo arruiné Rayos Vamos Nosotros solo queríamos quitarles el castigo Tal vez puedan quitárnoslo Pues no Después de todo este circo No lo haremos Y tampoco le estaremos dinero Pero no es justo Los chicos vinieron aquí para ver a Emma Y tú llegaste tarde a casa Y estabas con otro chico Eso no cuenta Sí, se supone que estabas en la biblioteca ¿Yo en la biblioteca? Mamá, no me hagas reír Ay, chicas, ¿qué es lo que les pasa? Vamos, Sam Espero que reconsideren todo ¿Por qué les dijiste que estaba en la biblioteca? De hecho, yo solo quería cubrirte Bueno, gracias Otras Eso no lo esperé Susie, tenemos que lograr que nuestros padres no se enojen con nosotras Eso es cierto Pero, ¿cómo lo haremos? No tengo ninguna idea Pues, la única opción es ser las mejores hijas de todas ¿De acuerdo? Será difícil, pero bien Estoy de acuerdo Ay, todavía me duele la oreja Pues, eso no me sorprende Y, por cierto ¿Te gusta Susie en serio? Pues, podría decirse que sí Entiendo Es que me pareció que salía contigo para lastimarme Pues, eso es cierto Pero aún espero que ella se enamore de mí ¿No te importa? Claro que no Me gusta Emma Pero parece que ya no me deja acercarme Ya no te preocupes Tarde o temprano podrás adueñarte de su corazón Sí, lo importante es que Zack no lo haga antes que yo Chicas, vengan a desayunar Oh, mamá, cereales Realmente nos gustan Vaya Nunca antes había escuchado eso De ustedes En realidad ahora nos gustan mucho Sí, mamá, gracias Bueno, solo voy a fingir que les creo Bien, ahora coman rápido y vayan a la escuela Todo va según lo planeado ¡No lo soporto! ¿Qué? ¿Zack te escribe? Ajá, bueno, tengo que irme Solo come por mí Oye, eso no fue lo que acordamos Sé que me gustan los cereales más que a mi hermana Pero, ¿no tanto así? ¿Qué quiere Ethan de mí? Espero que sea nuestra última conversación y que no nos volvamos a ver Hermosa Emma Escucha No, Emma Esta canción la escribí especialmente para ti Eso es muy dulce Yo haré cualquier cosa por ti Estoy enamorado Y haré todo para que me perdones Ya no estoy enfadada ¿En serio? Yo solo quiero que estemos juntos Pero si eliges a Zack lo entenderé Zack es un chico muy bueno Pero a mí me gustas tú ¿Eso significa que me perdonas y que podemos estar juntos? Sí ¡Hurra! Ben, ¿dónde está Emma? Ella se fue por la mañana y no ha regresado Ethan tampoco volvió ¿Acaso crees que están juntos? Aún no lo sé No, sé que ellos no pueden estar juntos ¿Qué rayos está pasando? Ahora estás con él ¿No? Susy Oye, solo espérame Eso me incomoda No te preocupes Ben le hablará y todo estará bien Así que lo elegiste a él, ¿no? Sí, ¿y qué? Ah, Ethan Solo déjame hablar en privado con él Bueno Zack, lo siento Todo este tiempo me gustó Ethan Y estaba enfadada con él Y te di una esperanza Debo disculparme Ya lo entiendo Una vez más me rechazan a mí Zack, yo no quería hacerte daño Me parece que fue lo que lograste Bien hecho Puedo imaginar que le contaste todo Sí No te preocupes, todo estará bien Por cierto, estaba pensando que ahora debería hablar con tu padre Oh, no, no, no No lo hagas ¿Por qué no? Solo quiero saber por qué no le agrado Y tal vez así nos deje salir Aún no sé si es una buena idea Será mejor intentar Todos mis esfuerzos fueron en vano Susi, cálmate Ya me tienes a mí Solo tú me entiendes cómo me siento No llores ¿Por qué quieres a Ethan? Creo que hay más chicos buenos a tu alrededor Por ejemplo, yo Es verdad No debería sufrir por él Así es No llores Te compraré tu helado favorito E iremos a pasear Eres genial Pero espera Aún estoy castigada en casa No te preocupes No tardaremos Vamos, vamos ¿Quién está allá afuera? Buenos días ¿De nuevo tú? Hasta luego Un segundo Yo solo vine a hablar Será de hombre a hombre Bueno, ven aquí ¿Y bien? Solo dígame ¿Por qué yo no le agrado? Mira, Ethan Eres un buen chico Pero no una pareja para mis hijas ¿Por qué no? ¿Qué es lo que hago mal? ¿Tú? Nada ¿Qué es lo que pasa? No me iré de aquí hasta saberlo Se trata de tu padre ¿Qué? Cuando tenía 25 años Tu padre me robó un negocio Por eso no quiero que mis hijas Salgan con el hijo de mi enemigo No puedo creerlo Mi padre no haría algo así ¿No me crees? Señor Sam Intentaré arreglar todo ¿A dónde vas? ¿Y bien? ¿Ethan? ¿A dónde vas? Papá ¿Estás peleando de nuevo? Ah, no, ¿sabes? Lo he pensado Y sé que es un buen chico Interesante ¿Qué te habrá dicho? Ah, eso permanecerá entre nosotros Papá, ¿cómo pudiste? Lo siento Era joven y tonto Eres la causa de mis problemas Ahora no quiero escucharte Oh, amigo Creo que en la escuela Estabas más tranquilo Ben Perdón ¿Sabes por qué el padre de Emma Nunca ha querido aceptarme? Ah, no Porque resulta que es enemigo De mi padre ¡Demonios! Oh, ¿en serio? Eso no lo esperaba Yo tampoco Ahora debo pensar en algo Para ganar la confianza Del padre de Emma No te preocupes más, amigo ¿Me tienes a mí? Pensaremos en algo Eso espero Oigan, chicas He decidido que ambas Ya no estarán castigadas ¿En serio? Muchas gracias, papá Espera ¿Por qué razón No me avisaste de esto? Cariño Yo creo que no estarás En contra de mi decisión ¿Cierto? Pues, claro que no Parece que las chicas Ya lo entendieron ¿Verdad, chicas? Sí, así es Ustedes dos son Los mejores padres del mundo Solo espero Que lo diga en serio Yo también Susy, ¿ya no estás Enfadada conmigo? Claro que no Fui a dar un paseo Con Ben Y entendí que Él es genial Pues, deberías Invitarlo a la casa Queremos conocerlo Pues, si a papá No le importa Lo invitaré De acuerdo Lo puedes invitar Oh, ¿quién está ahí? Le iré a abrir Saludos, señor Sam Tengo los documentos De su negocio ¿Pero cómo? Solo hablé con mi papá Y realmente se arrepiente De todo lo que sucedió Gracias Este es el trabajo De mi vida Le agradezco Que me dijera La verdad ¿Sabes? Estuve pensando Que no hay problema Si sales con mis hijas Eres un buen chico Oh, mis documentos Oh, ahora lo ayudaré Oiga, no le haré daño A Emma Por cierto Acompáñanos a beber el té Me sentiré incómodo No digas tonterías Vamos Chicas Un invitado Saludos ¿Y tan? ¿Qué tal? Soy la última En enterarme De todas las noticias Bueno Ya que Ethan Está aquí También debe beber un té Emma Busca una taza De acuerdo Puedes sentarte En la silla de allá Ah, genial Somos una gran familia Yo soy realmente el único Por supuesto Yo te amo más que a nadie Y yo a ti En serio Emma ¿Hay algo que quieras explicar? Oye ¿Quién eres tú? Aléjate de mi novia O tal vez tú debas alejarte de la mía Chicos Además de Emma No hay ninguna otra chica Emma es mi novia Y va a estar conmigo Es mejor que dejemos que ella decida Ella elegirá quién es el mejor ¿Sabes qué? Tú tienes razón Yo misma elegiré De acuerdo Hazlo ¿Qué son esos gritos? Uy, uy Situación desagradable Entonces sucedió lo que más temía Tengo que elegir entre alguno de ellos Sí Es difícil, amiga Pero ya que aún no puedes decidir Tengo una idea ¿Y cuál es la idea? Propongo que deben hacer un concurso Tendrán solo tres días para impresionar a Emma Y luego elegirá a uno de ustedes Si no soy yo, no será nadie Ajá, como digas ¿Quién necesita un pobre perdedor? Veamos Veamos Puedo suponer que estarán de acuerdo con mi idea Pues eso realmente hará más fácil poder decidirme De acuerdo Bien, comienza el tiempo Esto será divertido Ni que lo digas ¿Dónde está mi hija? Quiero saber de ella No te preocupes, querido Debe estar caminando con los chicos ¿Acaso quieres hacerme enojar más? Es muy temprano para que salga con chicos Emma aún es muy joven Ben tiene 16 años Bien, es lo que digo Aún es una niña Nosotros nos conocimos cuando teníamos solo 16 años Quizás ella encuentre su alma gemela De acuerdo, ya lo entiendo Pero luego necesito conocerlo Y asegurarme de que sea un buen chico Mamá, papá, ya llegué Eso es bueno Por favor, ven con nosotros Ya voy Cariño, ven aquí Ahora dime cómo se llama tu novio Por favor Oh, papá O Ethan o Zach Aún no lo he decidido Oh, ¿qué dices? ¿Acaso decidiste cambiar el nombre de tu novio? No, papá Tengo dos novios Ethan y Zach Y esta mañana se conocieron Cariño, dame agua Creo que algo aquí no está bien Emma, deja de asustar a tu papá Yo misma le explicaré todo Oh, pues de acuerdo Entonces me voy a mi habitación Oh, cariño También iré a acostarme Parece que esas noticias harán que termine en el hospital Es mejor que no te preocupes más Sí, toma Mira por dónde vas, perdedor Solamente quiero que sepas que no deberías interponerte en mi camino No eres competencia para mí Emma será mía Ya tengo una cita planeada y todo De inmediato va a elegirme a mí ¿Qué clase de cita? ¿Ir a un café? ¿Comprarle muchos dulces hasta que ya no pueda comer? Ese no es tu problema No quiero que arruines nada Lo haga o no, estarás arruinado De todos modos no tienes imaginación Ya veremos Sí, buena suerte Debo ir a hablar con Emma Y ser el primero en hacer algo Es cuestión de principios Prepárate amiga Mañana será un día muy alocado Eso es cierto Bueno, iré a hacerme mi manicura En caso de que vaya con Ethan a un restaurante Nos vemos hasta pronto Silencio, tus padres podrían escucharte ¿Qué estás haciendo? ¿Y cómo llegaste aquí? Pues salté la ventana y pude entrar ¿No puedes usar la puerta principal? ¿Sueles hacer eso siempre? Sí Creo que tus padres no me dejarían entrar a tu casa ¿No es así? Pues es verdad Pero... ¡Alguien viene! ¡Debes esconderte! ¡Papá va a entrar! Hija, me pareció que estabas gritando Sí, hablaba con Violeta Y ella me asustó un poco Sí A mí me pareció escuchar la voz de un chico ¿Acaso le ocultas algo a tu padre? No, vamos Creo que solo lo imaginas Pues eso parece Te quiero mucho, papá Vamos, ahora debo cambiarme de ropa Bien, claro, claro También te quiero mucho Bien Ya puedes salir Qué bueno que nadie me vio ¿Para qué viniste a mi casa? Quería sorprenderte ¿Acaso no estuviste extrañándome? De acuerdo Ya que estás aquí ¿Qué tal si miremos alguna película juntos? De acuerdo Saca las patatas de la almohada Eres como yo Escondes comida de tus padres Eso creo Nunca me dejan comer mis frituras Conmigo sí puedes hacerlo Y por eso te amo tanto Ay, está actuando de manera sospechosa, querida Solo cálmate Creo que estás exagerando un poquito Te lo digo en serio En verdad escuché la voz de un chico en su habitación Si al menos te hace sentir mejor, iré a comprobarlo Yo también voy Ya, siéntate No te dejará entrar en la habitación si lo haces tan pronto Bueno, date prisa Ya voy Bueno, ahora debo irme Mañana voy a empezar un nuevo trabajo Vaya, genial Qué tipo de trabajo Buenas noches Soy el novio de Emma Zack, encantado de conocerla No te preocupes, Zack Mi mamá ya sabe sobre ti Pero papá no debe enterarse Emma ¿Acaso estás completamente loca? ¿Qué dices? ¿Tu mamá siempre cambia de humor tan a menudo? ¡Sí! ¡Ven! Mamá ¿Por qué lo llamaste aquí? Verás, Zack ¡Ven! ¡Está comiendo frituras! Llegué, cariño ¿Qué? Oh, oh Debo irme No, no lo molesten ¡Por Dios, aléjate del chico! ¡Es hora de que hables con tu hija! ¡Está comiendo frituras! ¿Acaso trajiste frituras, pequeño bravucón? Sí, así es Lo siento, no sabía que no debía comerlas Bien La próxima vez lo sabrás A mí me parece que no habrá Una próxima No quiero volver a verte jamás en mi casa ¡Papá! ¡Ven aquí! Saldrás por la puerta ¿Me dejará hacerlo? ¡Por supuesto! Hija, no me esperaba que hicieras algo así Solo tienes cinco minutos para ir a la cocina Pero esto es solo ¡A la cocina! ¡Deprisa! Ahora solo cuéntame, Enma ¿Quién es él y por qué? ¿Y por qué estás comiendo frituras? Sara, no me interesan las frituras Ah, ¿ya no te importa la salud de nuestra hija? Me parece que lo mejor es que ahora me vaya a mi habitación No, estamos en mi casa Nadie pidió mi permiso ¿Y debo aceptar a ese chico? ¡Ya deja de preocuparte! ¡Emma tiene 16 años! Así es, que coma lo que quiera Pero no saldrá con chicos Ahora debo irme ¡Espera! ¡Espera! Él vino sin avisar Y las frituras eran mías Mamá, papá Muy bien ¿No sigues ocultando la comida chatarra? ¿Quién te enseñó a mentir así? Esto se acabó Pondré una rejilla para que no pueda subirse No habrá rejillas Pero Enma debe presentar al chico formalmente ¡Ya deja de decirme qué hacer! ¡No entiendes que lo más reocupado es que Emma tenga un olor y eso no puede ser! ¡No puede pasar! ¡Qué buena mañana! Espero que Emma haya dormido y esté de muy buen humor He organizado una cita increíble y perfecta Bien, debería enviarle un mensaje Y este es mi nuevo lugar de trabajo Luego de la cita seguro que Emma va a ser mía ¡Tu orden está lista! ¡Espero que la disfrute!